Creo que últimamente todos hemos hablado mucho de MrBeast Tanto en tus historias como en todas las redes sociales se ha compartido una imagen muy viral de MrBeast Diciendo que iba a regalar 50 mil dólares a uno de sus 5 seguidores Bueno pues esa no es la única noticia que hay sobre MrBeast en México muchachos La otra noticia es que sus tan famosas hamburguesas que solamente estaban disponibles en Estados Unidos Ya llegaron a México y las podemos comprar Pero la verdadera pregunta aquí es ¿Sabrán buenas las hamburguesas de MrBeast? Pues eso es justamente lo que tenemos que averiguar el día de hoy muchachos Así que ahora que saben esto no me queda nada más que decirles que ¡Hola muchachos! ¡Saben bienvenidos a este es un bonito canal! Ok muchachos, primera cosa y muy importante Estas hamburguesas solamente se están vendiendo ahorita mismo por Uber Eats Ustedes simplemente pónganle aquí en Uber Eats y miren les va a salir así MrBeast Burger Miren, vean eso, ahí está MrBeast Churubusco Y aquí les va a salir el menú que tienen para todos ustedes Yo había visto que vendían también las papas y demás cosas Pero simplemente de las papas no he escuchado buenas reseñas Entonces quise ver si las hamburguesas estaban buenas Y fue lo único que pedimos muchachos ¡Puras hamburguesas! Pedimos básicamente una de cada una del menú Miren, primera cosa bonita es como te la entregan en este paquetito Justamente como en Estados Unidos Y a ver, abramos esto Y miren, primera hamburguesa es la Beast Style Aquí te indica cuál es Y muy bonita la caja Segunda hamburguesa en el menú es nada más y nada menos que esta que es de pollo Miren, ahí está Chicken Tercera hamburguesa en el menú es esta de acá Que dice que es el sándwich de queso, el grilled cheese de Carl Y por último tenemos también esta de acá Esta de acá es la de Chandler Por el momento estas son todas las hamburguesas que ustedes van a poder encontrar en el menú Si acaso hay una variación en que la de pollo la puedes encontrar pollo picante o pollo normal Pero es simplemente lo mismo Si tú en este momento te estás preguntando así de Migue, pero tú eres de Neza ¿Cómo es que llegaron esas hamburguesas a Neza? No están disponibles en Ciudad Nezahualcóyotl todavía Solamente están disponibles dentro de la Ciudad de México Chequé diferentes ubicaciones, hay una en la Doctores, hay una en Iztapalapa Hay una en Churubusco, en Pedregal Hay como que repartido por toda la Ciudad de México Entonces ustedes si se meten ahí a Uber Eats seguramente les va a salir Yo tuve que hacer toda una travesía donde muchas gracias a la novia de mi hermano Mari Que las pedimos a su trabajo De ahí ella nos las mandó en Uber hasta acá Y fue todo un lío muchachos Así que seguramente vienen un poco frías estas hamburguesas Y vamos a tener que recalentarlas Y les comento esto simplemente de que las vamos a tener que recalentar Porque obviamente es muy importante que Ahorita yo no les puedo decir así de Llegaron todas frías Porque pues no sería realista para todos ustedes Sin embargo, si las calentamos y saben buenas Creo que recién saliditas van a saber mejor También si las recalentamos y saben feas Pues puede ser que sepan un poco mejor recién hechas O puede ser que sí estén feas Entonces esto depende también mucho de su criterio, ¿vale? Esta es la primera que vamos a abrir La de Beast Style Miren Le quitamos la estampita Y de ahí en adelante abrimos Vienen dentro de un aluminio Que se siente tibio, ¿eh? Déjenme decirles que se siente tibio Y esta es la hamburguesita como tal Mirenla La verdad es que se ve rica, ¿eh? O sea Como tal Llega un aroma muy rico de la hamburguesa Segunda hamburguesa por abrir es la de pollo, muchachos Miren Vamos a sacarla de pollo Uy, esta viene un poquito más grande que la otra También huele sabroso, ¿eh? Déjenme decirles que huele muy, muy sabroso Vean, aquí está todo el pollito Y vean Se ve muy chida esta también, ¿eh? Déjenme decirles que a primera vista muy bien Tercera hamburguesa por abrir es la Chandler A ver La Chandler Style Esta se ve mucho más chiquita, ¿eh? Como que la de Mr. Beast O la Beast Style Se veía más chida Esta, a ver ¿Qué hay que trae? Hoy viene todo ya bien pegadísimo Huele muy bien sazonada Como que esta simplemente es una hamburguesa con queso Miren hasta donde se ve ahorita Vean a qué nivel huelen rico las hamburguesas Que miren ¿Qué pasó, chismoso? ¿Qué buscas? Y última cosa por abrir, muchachos Estas estampas, la primera venía muy bien Se despegaba muy fácil Y estas ya están, mira Muy difíciles de despegar, ¿eh? Y el último por abrir es el sándwich de queso De el famosísimo Bueno, ya no dice Miren, vamos a ver el sándwich de queso ¿Qué tal viene? Pues también se ve sabroso, ¿eh? Déjenme decirle Miren, este no solamente es sándwich de queso Sino que también trae hamburguesa Bueno, carne de hamburguesa Y huele también muy sabroso Bueno, pues ahora llegó el momento De calentar las hamburguesas Willy ¿Quieres calentar las hamburguesas? Calentame las hamburguesas, ¿ok? Vámonos, mente Vamos a calentar las hamburguesas Y regresamos, muchachos Despídete, Willy, diles Gracias por pedir hamburguesas Ya tenía hambre ¡Aplausos! Dos horas después Sale, muchachos Ya regresamos de La calentadera Miren, la primera que vamos a probar Es esta de acá Esta de acá es la Beast Style Burger, muchachos La cual dice que lleva Dos carnes de res con bordes crujientes Y sazón de la casa Queso americano Pepinillos Cebolla blanca Mayonesa Katsu Y mostaza brown Sobre un pan brioche tostado, muchachos A ver, muchachos Probamos esta Mr. Beast O la Beast Style A ver La carne está muy bien sazonada Está muy jugosa Lo cual se agradece Sus aderezos le agregan mucho a la hamburguesa Y además de eso, miren Creo que aquí va a haber una batalla Un poco muy intensa Creo que es una cheeseburger simplemente Si tú eres de las personas Que te gustan más las hamburguesas Con sus verduras Yo creo que estas no van a ser tanto como para ti Por lo que veo Ninguna trae verduras más que esta Y lo único que trae de verduras Es cebolla Y trae pepinillos De ahí en fuera no trae ninguna otra verdura En cuanto al sabor Se me hace muy buena la hamburguesa Honestamente es recalentada Y ya se volvió a enfriar un poquito Pero aún así sigue estando muy buena la hamburguesa Es muy rico su sabor Solamente lo único que me podría quejar Es un poquito del tamaño El tamaño de la hamburguesa y del bollo Es la única queja que podría tener Porque de ahí en fuera Todo está muy muy rico Dentro de la hamburguesa Es una cheeseburger sencilla Que la verdad Cumple Cumple bastante Esta Esta bisburger Me agradó mucho Miren El siguiente Creo que hay un error Porque mientras acá dice Carl grilled cheese El grilled cheese de Carl Nada más es así Un sándwich con queso muchachos Pero el que tenemos aquí Es nada más Y nada menos que El que se llama Carl's Deluxe Burger Que esta dice que trae Carne de res Con bordes crujientes Y sazón de la casa Que es americano Y cebollas caramelizadas Sobre un panecillo Invertido tostado Hace rato no le alcancé A ver las cebollitas Ah si miren Si trae las cebollitas Ahí están miren Ahí se alcanza a ver Toda la cebollita caramelizada Este vendría siendo Un poquito más sencilla Que la anterior Vamos a ver que tal Debo de admitir Que el queso que tienen Es muy muy bueno El queso amarillo Que le ponen Está muy sabroso Y hace que el sándwich De hecho Sepa aún mejor En cuanto a las cebollitas La verdad es que Si saben rico No me dio tanto sabor Como yo esperaba Pero de ahí en fuera Muy 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 ricas La combinación De las tres cosas Es fantástica Eso si La única queja De nueva cuenta Sería que Tal vez de tamaño No es tan grande Como pues para que Te llenes con uno solamente Y creo que la queja Del tamaño Es que pues Esto poquito Sabe tan rico Pero me gustaría Que fuera un poco más grande Para tener más Y eso es como que Tal vez es cuestión Más de gordo Ahora continuemos Con la hamburguesa De Chandler Muchachos Vamos a ver Esta que tal está Miren Se ve también chiquita Y dice aquí Que la de Chandler Trae dos carnes de res Con bordes crujientes Y sazón de la casa Queso americano Sobre pan Brioche Tostado O sea Básicamente Es como la de Mr. Beast Pero sin mayonesa Catsup La cebolla Los pepinillos O sea Esta si simplemente Es carne Queso Y ya El sazón de la carne Lo que traiga No trae nada más Pero a ver Vamos a probarla Las carnes Siguen siendo jugosas El queso Sigue siendo bueno Algo que no les había mencionado En los anteriores dos panes Es que todo el pan Que trae Sabe muy rico Mantequilla Cosa que le da un bonus Porque justamente Como dicen Es pan brioche Y el pan brioche Comúnmente trae Este saborcito Como a mantequilla Incluso el sándwich Que no es pan brioche Como tal También tenía un saborcito A mantequilla Muy rico Aquí lo único que les voy a decir De esta hamburguesa Es que si miren Está rica Por los ingredientes Que lleva La carne y el queso Lucen mucho Pero para mi gusto Si me hace falta Pues al menos Los pepinillos La cebolla La catsup Y todo esto Se me hace demasiado simple Que no traiga nada más Que carne y queso Porque si somos sinceros Hasta las de mcdonald's Las de carne y queso Las de un dólar Ya no están de a dólar Creo que ya están Como de a dólar y medio Las chiquitas que te venden Esas inclusive Traen cebolla Y catsup Esta si se me hizo Muy sencilla Y creo que como que Simplemente porque La carne estaba jugosa No se me hizo tan seca Pero con que la carne Se seque tantito Esa hamburguesa Sabe súper seca Acá se salvó Simplemente por La carne La carne fue la que La salvó totalmente La hamburguesa ¿Tú que opinas Willy? Willy ¿Te está hablando? ¿Tú que opinas? ¿Está buena o está fea? Y por último muchachos Toca probar Simplemente La de pollo La crispy chicken Tender sandwich Muchachos Miren Según yo Creo que aquí hubo Un pequeño error Porque yo pedí La que se llama Nashville Hot chicken tender Yo pedí esta de acá Y no se ve así No es cierto Y pues ahorita Que se cayó Un pedacito de pollo Lo probé Y no sabía así Como que súper picoso Ni sabía que tuviera Como que ese picor Creo que a mí me dieron La clásica de pollo La que no tiene picante Aunque básicamente Es lo mismo Es pan brioche Los chicken tenders O sea estos pedacitos De pollo Ya sea picosos De una salsa Nashville O normales Con mayonesa Catsup Pepinillos Y cebolla Esta sin duda Es la que se ve más gorda Es la que se ve como que La más llenadora de todas Pero vamos a probarla Muchachos No está mal Tiene una buena cantidad De pollo dentro Solo que insisto Creo que me dieron El de pollo normal No creo que me hayan dado No creo que me hayan dado El picoso de Nashville Porque no sabe Nada picante Esta la verdad Es que miren Se agradece mucho Que tenga mucho pollo Dentro la hamburguesa Se agradece bastante Porque creo que es La más llenadora De todas las que pedimos Pero honestamente No sé Siento como que Pues el pollo Tampoco es algo Que destaque mucho El pan sigue estando Muy bueno La mayonesa Y todas las verduras Le añaden un saborcito Especial a la hamburguesa Pero que el pollo No esté así como de Wow Lo mejor que he probado En mi vida Pues como que hace Como de Mejor hubiera pedido Otra de Mr. Beast Eso sí Creo que esta opinión Va a variar Dependiendo de cada persona Porque honestamente El sándwich no es malo Sabe rico Pero sí Sí me quedo como Con un sabor más agradable De las anteriores hamburguesas Todas las hamburguesas Anteriores me fueron muy buenas Ya simplemente esta Como que dije Pues como que le falta algo Como que me hace falta más Y las demás hamburguesas Sí lo tenían A ver jefa ¿Cuál vas a elegir? Tenemos tres hamburguesas de res Y una de pollo mami ¿Cuál quieres? De res ¿Una es con pan de sándwich O la con pan normal? Con pan normal Pruébala ¿Qué te parece? Mi mamá se agarró La de Chandler muchachos La de Chandler ¿Cheque? Chandler Chandler ¿Qué te parece? Que le falta fitomate Lechuga Tiene buen sabor la carne Tiene buen sabor la carne El pan Nada más que me sabría más rico Con su fitomate Cebolla y lechuga Cebollita sí trae Para llevarse ahí La lechuguita El fitomate La verdura A ver gordito Hay varias opciones De pollo O de res ¿Cuál eliges? Pues Empiezo con la de res No, no empiezas Es una nada más Somos cuatro carnal Tú también relájate Bueno pues La de res ¿Quieres con pan normal o pan de sándwich? Pan normal A ver gordito Pruébala La carne sigue siendo jugosa Está jugosa No tiene buen sabor No le pongo pero Está rica Y con el hambre que traigo Más sabrosa me sale Está muy sabrosa Muy rica Y muy jugosa su carne Pero el pan sí les aconsejo Que esté un poquito más calientito A ver Tau va a probar el sándwichito muchachos Sabe rico Porque Pues en realidad es como si me estuviera comiendo Una hamburguesa O sea Un sándwich con carne de hamburguesa O sea Si sabe El pan blanco Sabe Tiene buen sabor la carne El queso también La cebolla igual Me gustaría que tuviera pepinillos Eso sí Me gustaría que tuviera pepinillos O con tocino Pero está bien Está buena El pan blanco está Muy rico No sabe como a pan corriente La carne tiene buen sabor Obviamente Pues ya no está tan jugosa Porque Se recalentó Y como que perdió un poco La carne ahí Al momento de recalentarse En el microondas Queso igual tiene buen sabor Y la cebolla también Yo la verdad es que Cuando Miguel Probaba una hamburguesa Yo iba y la mordía Atrás de cámara La gran mayoría Tiene buen sabor Lo que es Esta La de Carl Y la Beast Burger Yo creo que fueron mis favoritas La de pollo La verdad No me gustó nada Le falta mucho sabor Al pollo Lo que está chido Es que viene bien llena de pollo Eso sí Pero el sabor El sabor del pollo No está tan chido Miren muchachos El total de las 4 hamburguesas Que pedimos De la Carl De la Beast Style De la Chandler Style Y del Nashville Hot Chicken Tender Fueron de 539.30 centavos Eso fue el total De lo que pedimos Si ustedes quieren saber Cuánto cuesta cada cosa Por separado Miren la hamburguesa de Chandler Cuesta 119 pesos El Nashville Hot Chicken Sale en 140 pesos Bueno 139 La hamburguesa de Carl Sale en 99 pesos Y la de Mr. Beast Está en 129 pesos Cada una Y ya depende De dónde ustedes están ubicados Es cuánto les va a costar Al final Pues el envío A mí pues como hicimos Todo un lío Para que llegaran Las hamburguesas aquí A mi casa Aquí en Nesa Pues fueron casi Pues 200 pesos Del Uber hasta acá Más como 40 pesos Del envío allá Salió caro Y algo muy importante Es que por eso Me quejaba tanto el tamaño Porque cuesta 120 pesos Una hamburguesa Con 120 pesos Actualmente Te vas a cualquier otra franquicia Y te puedes comprar Incluso un combo Ese es un poco mi queja Por el tamaño Yo creo que la hamburguesa De Mr. Beast Es la que está en 120 pesos Muchachos Entonces puedes encontrar Una que ya traiga papas Y refrescos Por ese precio Y si vamos a la calle Pues obviamente Que en la calle Vas a poder encontrar Una de 120 pesos Que ya traiga papas Refrescos Y si quieres Hasta alitas Eso sí Creo que todas Tienen un buen sabor Excepto la de pollo Creo que nada más Esa me faltó un poquito Como que todas están A este nivel Y la de pollo Está como por acá O sea Como que le falta Un poquito de sabor Pero de ahí en fuera La verdad es que Todas tienen un sabor Bastante rico Si tú quieres irlas a probar Mira Date el lujo De poderlas probar Pruébalas Disfrútalas Y súbete tu historia Y así de Mr. Beast ¿Qué tal? Y dice Ay el que compra una hamburguesa Le damos 10 mil pesos Es Mr. Beast Aquí por lo mientras No me queda nada más Que agradecerle A los miembros del canal Muchas gracias A la buena de Alberto Alvarado A Enrique León A Coco Vélez A Gina Hernández A Brenda Rosales Robles A Daniela Mogollón A Místico Sea A Kike A C A Sinister 1 A Luis Hernando Sarazúa A Ricardo Camacho A David Herrera 25 A Armando Aguilar A Minerva Paredes Zúñiga A Nelson Zúñiga Muchas gracias A Milcar Belmont A María José Santos A Yadira Cortés A Carliño del Sabrociño A Rof Kingspau A Rose Abón Rep A Dayana Chanocúa A Jonathan Bautista Silvia Tiburcio A José Vieira A Hard Times Forever A Sergio A Manuel López Cobos A Eduardo Ortega A Vanessa de Querétaro A Gina Hernández A Bichando con Caico A José Patiño Alexis Hinojosa A Jessica García A HugoFL51 A Jocelyn Figueroa A Mundo Nachos A Jocabet Domínguez A Pimplina Dani Oliva Y muchas gracias A las últimas personas Que deben hacerse Miembros del canal Muchas gracias A el famosísimo Jesús Cruz Y también A Yuli Michi Jesús dice Que hace un día Se volvió miembro Y Yuli Michi Que hace seis días Muchas gracias A los dos Por hacerse miembros Del canal Por confiar en mi De esta forma Si alguien de ustedes Se quiere volver También miembro del canal En la descripción Del video Van a encontrar El link Para poder hacerlo Recuerden también Que si ustedes Quieren salir En el intro Del video Como lo hemos estado Haciendo en ocasiones Anteriores También en la descripción De este video Van a poder encontrar El correo electrónico A donde me manden Ustedes su video De intro Les dejo también Las diez primeras personas Sin comentar El último video Y como último Anuncio dominical Antes de acabar La misa Sin que mi mamá Se enoje Es que si ustedes Quieren comprar Una playerita De estas que hice Literalmente Y que son de las únicas Que trae Así miren El logo De yo soy Migue Mándenme mensaje Por instagram Porque todavía Tengo varias playeras Y si ustedes Quieren tener Una de estas Playeritas Así literalmente Pues con gusto Con gusto muchachos Yo se las puedo vender No están tan caras Se los prometo No va a ser así De que entran Y decir Migue ¿Cuánto cuestan Las playeras? Yo De a dos mil No les prometo Que no están caras Y pues ya muchachos Espero les haya gustado Este video Espero que la estén Pasando muy bonito Y ahora no lo olviden Yo soy Migue Tú que estás viendo Este video Eres el mejor Y nos vemos En un próximo video Bye bye